Bienvenido caballero mágico al capítulo completo número 310 de Black Clover titulado La constancia del bien y el mal, una clara referencia a los ideales de dos individuos creyendo cada uno que su objetivo es el bueno, teniendo la probabilidad de ganar si perseveran solo un poco más que el otro, el episodio inicia donde Juno y Zenón han chocado espadas pero la fuerza ha sido tal que ambos salen impulsados alejándose uno del otro, Juno que de llorón tiene mucho pero de tonto nada mantiene una de sus estrellas a las espaldas del diablo ya que en sus puntos ciegos él demora en contraatacar, usa la conjunción para ubicarse detrás de él, activando un nuevo hechizo de su grimorio llamado magia estelar cuartil flagelo que es látigo en español, dándole de frente y por la mitad del cuerpo al demonio, partiéndolo en dos y aquí podemos ver que el corazón de Belzebub no es afectado por la magia de estrellas pues permanece intacto en lo que se regenera el cuernudo, Zenón entonces embulle su espada de huesos en un aura de color oscuro, combinándola con la magia espacial de Belzebub, llamada el legado de Dain, en la mitología Norse se supone que esta espada al esgrimirse debe si o si acabar con una vida, la agita de un lado a otro creando cortes dimensionales muy peligrosos como los de Langris, según Zenón es magia de extinción y Juno no puede activar hechizo alguno que detenga eso, solo esquivar lo mejor posible pero Zenón logra destruirle una estrella que según Juno no puede regenerar, así que solo le quedan otras tres, al final son como drones teledirigidos por él, si se descuida puedes destruírselos, es aquí cuando Zenón tiene un flashback donde escucha a su hermano atentamente, en aquella habitación oscura, este le dice que el débil muere muy fácil y que es imposible proteger a tantos seres tan frágiles, así que su deber es destruirlos ellos mismos de una vez y después revivirlos en cuerpos inmortales, o sea convertirlos a todos en una especie de semi demonios eternos, vaya lógica de bonachón corrupto, además que son ellos cuatro los encargados de realizar eso, de rehacer la humanidad, con la magia de sangre, la magia de carne y la magia de huesos, siendo el cuarto hermano la mente acaso, aunque yo opino que es un recuerdo falso, es una mentira, no existe tal hermano sino una manipulación mental de Morris, todo esto con el fin de crear un reino Spade que conozca la verdadera paz, con ciudadanos felices sin ningún miedo a la muerte ya que serán inmortales y por esto es que Zenon pelea tan férreamente, como los ataques espaciales de Zenon son altamente mortales y Juno está encerrado dentro del castillo como una mosca, este decide destruir lo que queda de la estructura con su magia estelar, ya que podemos ver que son tres rayos los que emanan de la torre, de las tres estrellas que aún le acompañan, aprovechando los escombros cayendo para acercarse al demonio y usar su carta de triunfo que no conocemos hasta el momento, paso seguido Juno activa el espíritu de Boreas para darle un hachazo al diablo pero por su descuido Zenon logra destruirle otra estrella, defendiéndose eso sí de la magia de Boreas con una esfera de magia de extinción que a su vez es espacial, chocando las dos habilidades de frente pero Juno pierde el pulso porque su arma se destruye en pedazos y encima perdiendo sus dos últimas estrellas con el impulso de energía, Zenon también recibe daño quedando su corazón de Belzebub expuesto pero no siente pena ninguna, pues a Juno ya no le quedan más estrellitas para teletransportarse o defenderse y como su magia de viento no tiene la capacidad para destruirle su corazón, él se considera victorioso, pero Juno alcanza una nueva fuerza, como sucedió con Noelle, cuando una persona y su espíritu alcanzan una resonancia cercana al 100%, justamente en la frontera de la muerte peleando de la mano ambos juntos, se libera el estado santo que es la aptitud para destruir demonios que son más poderosos que tú, aunque para lograr acertar esa espada magnífica, él debe volar derecho hacia él, quedando atrapado en su magia de extinción a sus espaldas y la de huesos por delante, lo que hace las delicias de Zenon pues ya se ha visto más que victorioso, es un caramelo puesto en su boca, incluso los huesos se manchan de rojo al incrustarse en Juno, pero algo increíble sucede, como Juno no conoce bien su magia estelar, ahora cae en cuenta que siendo lo suficientemente poderoso puede crear otra estrella, un hechizo llamado el nacer de una estrella, el cual le permite teletransportarse a las espaldas del diablo que no regeneró su pecho por confianzudo, recibiendo un sablazo de la espada santa justo en el centro de su corazón, llamando su hechizo como el santo espíritu de Zephyr, ya saben como tu ex, directo a donde más te duele, y parece funcionar pues se ve el corazón que salpica un líquido oscuro y en parte cortado, aunque no sabemos con qué sorpresas saldrá en el próximo capítulo, ya que el contrato con Belzebub no termina allí aún, tal vez sobreviva mal herido siendo interrumpidos por otro demonio, y así acaba el capítulo de esta semana y la próxima semana hay capítulo ya que no hay descanso, dime qué opinas tú de lo que está sucediendo, no siendo más, nos vemos hasta la próxima, chao chao.